Y la noticia es la noticia política del momento. Se conoció en las últimas horas antes de terminar el año 2022 de la renuncia de Gustavo Bolívar, el principal escudero de Gustavo Petro en el Congreso de la República. En el último día del año el político pues presentó la carta de renuncia la cual fue aceptada ya por la mesa directiva de la corporación del Congreso de la República, del Senado donde él pertenecía. Y dice lo siguiente parte de esa resolución que da cuenta del hecho que mediante carta fechada el 31 de diciembre del 2022 el doctor Gustavo Bolívar Moreno radicó renuncia a su investidura como senador de la República por el periodo constitucional 2022-2026 la cual tiene efectos a partir del 31 de diciembre del año en curso. Dice esa resolución que fue firmada por el presidente del Senado, los vicepresidentes y el secretario. Lo que ha dicho Gustavo Bolívar para tratar de explicar un poco su intempestiva renuncia que ya se veía venir y la habíamos advertido aquí en al oído en alguna de las oportunidades a lo largo de lo que fue en estos dos meses de final de año 2022. Era que Gustavo Bolívar primero había dicho que el salario no le alcanzaba, que era muy poco esos 38 millones de pesos, pero además que tenía la intención de renunciar. Muchos pensaron que lo haría como Rey Barreras en el año 2023, mes de junio o julio. Pues no, lo hizo para poder no, para no inhabilitarse para ser candidato a la alcaldía de Bogotá. Porque se lo han dicho. De hecho, el 28 de diciembre escribí a él en sus redes sociales, me convencieron. Nadie entendió a qué se refería con él, me convencieron, pero todo indica que es eso. Pero además, en su cuenta de Twitter escribió lo siguiente. He tomado la decisión de renunciar al Senado de los clubes, incluso escribí una novela para el canal RCN y el régimen de inhabilidades me lo impedía. Con total transparencia dejó abierta la posibilidad de participar en elecciones del 2023, que aún no está definida. Gracias. Evidentemente, lo que se viene acá es la idea de que Gustavo Bolívar sea candidato a la alcaldía de Bogotá por el pacto histórico y esa es una forma en cómo tendrían para reforzar el asunto. Lo cierto es que, aunque algunos han salido a decir que Bolívar renunció al Senado, pero que no puede ser candidato a la alcaldía porque está inhabilitado, pues debemos decir que no, pues en nuestro concepto la diferencia radica en que Bolívar no era un empleado público, sí un funcionario, pero no un empleado público, por lo mismo no tenía la obligación legal de haber renunciado 12 meses antes de la elección. En su caso, al ser congresista, tiene la obligación de renunciar 12 meses antes de la posesión en el nuevo cargo, en el caso de que llegara a la alcaldía. Vamos a ver si los bogotanos eligen, doctor Fernando, votar por el pacto histórico con Bolívar a la cabeza, que es obviamente el operador de candidato. Bueno, ya los bogotanos votamos, habrá que decirlo en primera persona, porque votamos en últimas, votamos por Gustavo Petro, y Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá con el voto de la gente de Bogotá, y así le fue, y así le fue y así nos está yendo, y Claudia es alcaldesa de Bogotá y así nos está yendo. De manera que, ¿en qué nos daña Gustavo Bolívar? ¿Qué más daños puede hacer? Esa es la pregunta que uno se hace, y eso es lo que tendremos que mirar en los próximos días. Gustavo Bolívar será candidato a la alcaldía de Bogotá, nos lo dice con un año de anticipación. Para que lo sepamos, para que estemos prevenidos, para que seamos capaces de reaccionar, si es que en Colombia queda capacidad para reaccionar. Creemos que sí, y por eso estamos al aire. Por eso, con los amigos que han ido a Baki, que seguirán yendo a Baki, no tenemos ninguna duda, podremos seguir al aire con ustedes. Si un congresista renuncia a su curulo en el Congreso para aspirar a un cargo como alcalde o como gobernador, está haciendo trampa. En otros tiempos se decía que hacían jugaditas, esta es una trampa, y la trampa es una forma de corrupción. Y por eso es que el Congreso de la República tiene tan desprestigio. Porque la ciudadanía no cree, porque nunca ve con claridad qué es lo que se pretende, porque cambia las reglas de acuerdo a su antojo, porque hacer eso va en contravía de lo que nosotros queremos para la política. Que sea limpia, que sea transparente, que cada uno de nosotros responda por nuestras actuaciones, y eso no lo haría un congresista que renuncie. Trampa, trampa y trampa. Esa viveza, que muchas veces es el escudo que se pone para justificar las acciones, siempre termina mal. ¿Por qué? Porque lleva al mundo de la corrupción. Y parece que están agarrados en el pacto histórico por la salida de Gustavo Bolívar, que obviamente se produjo para aspirar a la alcaldía de Bogotá. ¿Será que hay más candidatos a la alcaldía de Bogotá o qué es lo que está pasando? Pues doctor Fernando, lo que pasa al interior del pacto es que muchos de ellos, recuerde usted que el pacto histórico agrupa a diferentes posturas de la extrema izquierda en Colombia para llegar al Congreso de la República y ahora se están organizando para poder llegar y cubrir las elecciones regionales con las mayorías que ellos pretenden. A veces la gente no lo cree, pero sí, ellos le apuntan a que haya un solo partido en este país, definitivamente. Y Gustavo Bolívar, recuerde usted, era cabeza de lista, ¿cierto? Por ese pacto histórico, cabeza de lista. Entonces, lo primero que le han dicho algunos de sus compañeros, entre otros, Ahmed Skaf, que es muy cercano a la primera dama, doña Verónica Alcocer, es la recriminado por qué razón ahora aparece renunciando cuando él fue cabeza de lista, cuando la gente votó pacto histórico, entre otras cosas, porque Gustavo Bolívar era el hombre clave. Escribió el señor Skaf, que es representante de la Cámara además, este señor es actor y ha sido actor de comerciales en Colombia, pedir que le bajen el sueldo a los colegas, pero al mismo tiempo renunciar porque ese mismo sueldo que dice es excesivo, no le alcanza y necesita otras entradas que le permitan pagar sus gastos, es un desatino. En fin, ojalá el próximo año nos traiga mucha más unión y coherencia. Mensajes como estos se produjeron desde la izquierda criticando la decisión de Gustavo Bolívar, quien ya dijo a través de las redes sociales que él todavía no es candidato a la alcaldía de Bogotá y que ya todo el mundo sea encargado de atacar.